En las públicas, también compartir experiencias exitosas en todos los municipios. La cumbre municipalista se ha caracterizado porque se hace un debate muy interesante sobre temas también de deudas de los municipios, el tema, por ejemplo, de los recursos ante la federación, cómo agilizarlos, cómo lleguen directamente a los municipios y no tengan que pasar por los gobiernos de los estados, que eso también nos retrasa mucho la entrega y empezar las obras. Son muchos temas muy importantes que nos ayudan a que los municipios tengan también mayores herramientas para ser buenos gobiernos.